¡Hala! Micropolice Tengo muchas ganas de jugar este nivel Pero muchísimas, muchísimas ganas Este nivel y yo tenemos como una historia detrás Porque realmente Este fue un nivel que yo siempre, siempre, siempre me quise pasar Y nunca tuve la habilidad para pasármelo Nunca, 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 nunca De aquí creo que en el Extreme Demon Practice Había visto que tenía como 600, 700 Intentos viejos más o menos Así que bueno A la cuenta final le voy a quitar Digamos que 600 Para tener una cuenta un poco más accurate Porque realmente de aquí El nivel como tal no le he tocado mucho Realmente lo único que he tocado es la copia Como siempre hago Y en la copia sí que tengo mis casi 2000 intentos Pero bueno, es relativamente fácil Yo digo que me costará, yo que sé Una semana como mucho A lo mejor Espero, espero no estar aquí tres meses después Como amigos, Aliyans 91 No se puede Como siempre le voy a hacer una practice run Les explico un par de cosillas Porque yo creo que lo que más me va a joder Es el principio, honestamente A ver, el principio es raro Solo porque tiene como un montón de orbes Y es un poco memoria Pero bueno Más o menos me lo sé, la verdad O sea, es medio extraño Puede ser como buffers a veces Aquí tienes que dejarlo Hacer clics raros No sé El principio hay que aprendérmelo Ya veré como coño lo hago ¿Ves este salto del robot? ¿Ves este saltito? Agarro el wave del 13 de Aftermath Comprímelo todo Y lo metes ahí Es lo mismo ¿Por qué no te gustan los microclicks? Porque no se pueden Son re inconsistentes Está el mouse ahí Y si sostienes por medio segundo más Se te va el cubo ahí a volar ¿Sabes? No puedo Bueno, pues eso El principio existe Luego es esta nave Que es súper fácil La verdad Lo único complicado es este primero Solo porque no veo nada ¿Tú ves algo ahí? Porque yo no veo nada La verdad Luego viene esta bola Que es muy fácil Pero me veo muriendo aquí mil veces ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Ves esta cosa? Eso Uh, no puedo Luego está este wave Que bueno Anahilation Nation Y luego llegas al drop Y ya está GG Es más que todo Escuchar tus propios clics Y ser consistente con ellos Y poco más la verdad Luego está esta nave No puedo hacerlo ¿Ves? Este robot también Este robot también Otra vez Agarro el wave del 13 de Aftermath No entiendo ¿Qué hace este robot aquí? Es horrible ¿Por qué pondrías esto aquí? El wave La mejor parte del nivel Por supuesto Porque es un wave Solo por eso Este robot es darle a los verdes Y ya está Un wave para arriba Para abajo Todo bien Y luego la última parte Que es bastante bonita la verdad Lo único que me quejo de esta parte Es que a veces se bugea Este orbe de acá Esto Esto es eso Exactamente eso Tienes que darle con un poquito Más de timing A la suela anterior Ahí está Luego hay un swing compter Por aquí Que es bastante free La verdad No te voy a mentir Luego el wave final Una nave Y luego Listo Ya está A ver ¿Cuál podría ser el plan? Del 0 al drop Drop 62 62 100 ¿Creen que puedo hacer eso hoy? Lo voy a intentar Por cierto Noticias Noticias Después de 5 meses De intentarlo Me monetizaron el canal Así que bueno Ya puedo hacer dinero De hecho ya me pagaron Y todo Así que Espero pronto Comprarme un micrófono Porque me caga El audio que tengo Ahorita mismo Ah bueno Pues ahí está la run Que quería No me acabo de dar cuenta Si quería como Practicar el drop Nada más Pero ya me hice La segunda run Que quería hacerme Ah pues nada Todo bien ¿Cómo que contacto anal? No amigo ¿Qué haces? Yo what's up guys Es contacto anal aquí Bienvenidos a un nuevo video De Fortnite La run más difícil Definitivamente va a ser El llegar al drop Desde el 0 Pero creo que lo puedo hacer Hagamos la run Que si me falta Hagamos la run Que si me falta En vez de estar jodiendo Haciendo la misma run Que ya me hice Como 3 veces Esto es lo que más me cuesta De todo el nivel Cuando me salga consistente Es hacerme la nave Y el wave La nave, la bola y el wave Que son fáciles Y debería poder llegar al drop De aquí al final del stream Hopefully Espérate ¿Puedo hacer buffer En el primero? Bien No pero si es re fácil amigo Es re fácil En mi mente era como muy difícil Y luego estaba como Intentando Como que se me volviera más consistente Y luego es como Amigo simplemente llega Y hazlo Es fácil Ya sabía Era muy claro Que iba a fallar ahí Definitivamente Ese es como El click más difícil De todo el bendito nivel De verdad Let's go Bien Así me gusta amigo Buena Ahí lo tienes Allegiance en 3 runs Eso es como mi objetivo Para este stream realmente Ah bueno Hagamos la última run A ver si me sale Bueno ahí lo tienes ¿Qué me mean level request? Hostia Si este level request Es lo que creo que es Espérate Espérate Hostia Masters What the fuck Lo siento Si estoy atrasándolos Porque querían verme Jugar extreme demos Pero es que esto es Prioridad Como lagué amigo Hostia Espérate Bueno Eh Alillas Mi misión de hoy Yo creo que es llegar al wave O al robot Al robot o al wave Depende Porque el robot es pura suerte Entonces Si paso el robot Llego al wave O muero en la nave Yo que sé amigo La bola amigos Ese click es imposible Te lo juro Morí en el wave Amigo Me pasé a Anahilation Nation Y no puedo hacer eso Me vas a decir Se me olvidó Joder No sé por qué se me olvidó Lo siento Dios mío Voy a hacer un puto emote De eso ya mismo Photoshop Si Bueno ya está No puedo Bueno Bueno Ahí lo tienes Tengo que hacer como los clicks Un milisegundo después de la música Y es demasiado extraño amigo Este milisegundo Es lo que Es lo que hace 5 en la canción Habrá que cambiarlo Y acostumbrarme a hacer el nuevo drop Creo que era bastante claro Que iba a fallar ahí ¿verdad? De aquí a que pasé Ese robot va a pasar como una semana Porque ese bendito robot es imposible Te lo juro No se fue A ver La misión de hoy es pasar esta cosa Lo que sea que sea esto ¿Sabes? Yo no sé Te lo juro Quien pensó que esto era una buena idea Ponerlo aquí Pero bueno No What the fuck Que asco Que clase de fallo es ese amigo Son como dos clicks Es gratis esa parte Amigo yo me sorprendo a veces De los fallos tan tontos Que tengo yo en Steam Demon De verdad es impresionante Que la gaso What the fuck Otra vez en el robot de ese amigo No otra vez en el mismo lugar No te crees Es por como agarro el orbe o algo Te lo juro No entiendo Se puede hacer buffer Ok Si Si joder A ver Hoy hay dos Hoy hay dos opciones Hoy hay dos Posibilidades O me lo paso O no me lo paso Coen Let's go Let's go No What Mira 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 ¿Ves esto? ¿Ves esto? ¿Ves esto? ¿Verdad? Es un orbe azul ¿Qué? ¿Hay una línea? ¿Por qué hay una línea aquí? No hace falta amigo No hace falta Puedes haber dejado esta Las líneas invisibles Siempre cagándola Pero siempre No Ah Ya sabía Joder Si era un fallo Era ese Así que bueno No le puedes pedir mucho A mi habilidad magistral Para entender Transiciones que no se ven Un minuto Ojo amigos Que viene Buenas Amweb ¿Qué tal? Bienvenido al stream ¡Gracias! Let's go ¡Ahí está! ¡Bien! No morí en el final ¡Bien! 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 ¡Joder! Me puse más nervioso Lo que pensaba Que me iba a poner ¡Jajajajaja! ¡Let's go! 2, 5, 8, 6 Más ¿Cuánto? 41, 89 ¡Ey! Bastante bien 6,775 intentos Lo de siempre Cualquier Cualquier extreme demon Que me pase En menos de 10,000 intentos Es bastante bien Para mis estándares La verdad Pues nada Ahí lo tienes Bueno amigos Bienvenidos a la sección En la que le doy Rating al nivel Me gusta Si Me gusta bastante Me gusta bastante El Jode 2016 Estaría muy orgulloso En este momento Porque fue un nivel Que siempre 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 Me quise pasar Siempre Se siente muy bonito Terminar algo Que el Jode Hace 4 años No pudo hacer nunca Recomiendo muchísimo Este nivel Si eres bueno Con la nave Sobre todo Si tienes más de 144 veces Puedes hacer straight flying Un poquito más decente Y no te cuesta mucho Lo que es Los portales Y el UFO Las cosas rápidas En general Te lo recomiendo bastante La verdad Me lo puede haber pasado Y no haber muerto En el 91 Pero bueno Morí en el 91 Porque todo el mundo Sabía que eso iba a pasar Así que pues nada Espero que les haya gustado el vídeo Y nos vemos a la próxima Smash, like, subscribe No voy a terminar el vídeo igual Bye No voy a terminar el vídeo igual